Solo un café o un cigarrillo me acompaña Un pobre gato que de tristeza me araña Tú me marchaste llevándote mi alegría Amada y fiel desejando de verdad que te quería Amada y fiel Te enlaste solito aquí Hoy que te acaba el sofá Te va a tocar y mirar con la sal para pegar Comentando mi problema Amada y fiel Te enlaste solito aquí Y ese gato no hace caso Y ya no quiere comer Te enlaste solito aquí Así que si tú no regresas froncón No es lo que no es nada de ver al hotel Pero tú no hay Y el trono me hace tangelar Amada y fiel Amada y fiel Te enlaste solito aquí Solo un café y un cigarrillo me acompaña Aguantiste, aguante y fiel Estoy perdiendo la calma Hablando del baile Te enlaste amor Te enlaste y mi alegría Palo Diego Me acompaña una mañana Y a este gato que te extraña 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 felicidad y a mi hijo la movilidad en todo el mundo cuando vengo cuando vengo me pareció que era un lindo gatito y tú sabías que ese gato me iba a robar un alivio con los dedos mi abuso a 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 mi abuso y a mi abuso a mi abuso a mi abuso y 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 a mi abuso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!